Hemos dicho que cuando tú entras en el blog, para poner comentarios, es un poco lioso que la gente tenga que meter. Tú entras en la entrada. Esta porque no tiene título aquí. No sé, ni foto. Esa es que la hicimos de... De rebote. No, pero es que no salen los títulos. No... Ah, porque salen enteras. No hay comentario. Publico un comentario. Entonces tú al meter comentario. Comentar como cuenta de Google. Publicar. Primero te ha identificado. Primero te tiene que identificar. Cuando es amigo tuyo ya no se tiene que identificar. Pero mientras no está identificado. Publicar. Entonces te sale el captcha este que lo tiene que meter para que se pueda publicar. Y esto es un rollo patatero. Entonces te dice que si tú te metes en... En la configuración de tu blog. No se puede saber por qué sale el mío. El tuyo está aquí. Me voy a configuración. Y configuro los... Entradas y comentarios. Y... Tienes que cambiar dos cosas. ¿Vale? Por un lado... Está bien lo de que sea un usuario registrado. ¿Vale? Que tiene que estar registrado para poner comentarios. Pero vamos a dejar que publique cualquier comentario. ¿Qué pasa? Que eso se puede meter un porculero. Y empieza a perderte comentarios negativos. Si pasa algo de eso. Pues ya lo pasamos a que sean usuarios registrados. ¿Vale? O solo los miembros del blog. Pero como todavía no tienen muchos miembros. Vamos a dejar que cualquiera lo haga. No vas a moderar los comentarios. Es decir, moderar los comentarios. Es que la persona escribe el comentario. Y cuando... Tú lo ve antes y si quieres lo aceptas. Y si no, no. Pero lo que vamos a quitar. Que era lo que íbamos. Es mostrar verificación de palabras. No. Que no tenga que verificar. ¿Vale? Y ya está. Ya hemos cambiado una cosilla. Venga. Eso ya está quitado. Ya no va a preguntar. Vamos a probarlo. ¿Vale? A mí me gusta siempre probar. Me gusta siempre probar. Porque a veces le da y no... Vamos a guardar la configuración o lo que sea. Pero ahora mismo tiene un comentario. ¿Vale? Le puedo añadir otro comentario. Entonces otro comentario. Este... Es el segundo comentario. Comentar como... Anónimo. O sea, puedo comentar cualquiera. Publicar. ¿Ves? No te pregunta. No te hace nada. Simplemente puede publicar y ya está. De esta manera tú siempre puedes eliminar los comentarios. ¿Vale? Esto no le va a salir a nadie. Eliminar. Solo te sale a ti. Porque eres la que está haciendo el blog. Entonces si no te gusta el comentario que ha hecho. Le da eliminar. Para siempre. Y fuera. ¿Vale? Ya no tienes que... Que... Preocuparse por eso nunca más. Venga, otra cosita. Venga, otra cosita. Venga, otra cosita. Venga, otra cosita.